En esta sesión vamos a aprender a aplicar efectos 3D a objetos. En este ejemplo vamos a ver cómo aplicamos efectos 3D a una botella. Vamos a empezar configurando nuestra hoja de trabajo. Vamos a ponerle como nombre, botella de Coca-Cola. Ahora, orientación horizontal y clic en el botón Create. Vamos a colocar la imagen, menú File, Place. Elegimos la ruta donde la tenemos grabada la imagen. Yo ya la tengo aquí, ya previamente seleccionada. Seleccionamos la imagen, luego botón Place. Y arrastramos para darle el tamaño. Ubicamos al centro de la hoja. Si necesitamos agrandar un poco lo hacemos, no hay problema. Ya está. Y para evitar que se mueva la imagen le ponemos candado. Control 2. Quitamos el color de relleno. Y seleccionamos un color de borde distinto a cualquier color que pueda tener nuestra imagen original. Por ejemplo, yo quiero el color amarillo. Nos vamos a la herramienta número 3 y elegimos la herramienta pluma. Y aquí no vamos a vectorizar todo el borde de la botella, solo vamos a vectorizar la mitad. Antes de colocar el primer punto vamos a aumentar el zoom para poder ser más exactos. Presionamos la tecla Alt y luego giramos hacia arriba la ruedita del mouse. Ya está. Y nuestro primer punto será aquí. Miren, aparece una línea que nos indica cuál es la mitad. Ahí. Y seguimos colocando los puntos. Ahí está. Aunque a dónde colocarlos ustedes ya tienen la suficiente práctica para poder hacerlo. Y aquí abajo también vamos a vectorizar hasta la mitad de la botella. Y de igual manera nos va a aparecer la línea donde nos indica dónde debemos terminar. Y presionamos escape para poder sacar o eliminar esta línea que aparece. Escape y ya está. Ahora con la herramienta punto de ancla vamos a convertir en curvas. Aumentamos el zoom para ayudarnos y poder ser más exactos. Ahí está. Recuerden que si no queda exacto tenemos aquí nuestros jaladores. Aquí lo utilizamos para poder corregir la trayectoria de la línea. Continuamos con nuestro trabajo. Si es que no queda igual hay que tratar de hacer que aparezca lo más parecido posible. Miren ahí cómo estamos utilizando los jaladores. Entonces de esta manera he terminado de convertir en curvas todas las líneas rectas que habían aparecido al momento de colocar los puntos para vectorizar. Voy a reducir la vista de tal manera que pueda observar completamente la botella. Ahí. Nos vamos a la herramienta de selección y le damos un clic encima de la línea que hemos vectorizado. Ahora elegimos un color de relleno blanco y nos debe quedar así. Mitad de la botella blanca y la mitad de la botella original. Ahora vamos a dividir la botella en tres partes. Una parte será la chapa. Otra parte este espacio vacío sin líquido. Y otra parte lo que tiene líquido, la botella. Para eso lo vamos a hacer con la herramienta pluma. Y vamos a ubicarnos justo donde termina la chapa. Y para ser más exactos vamos a aumentar el zoom. Ahí está. Y le vamos a dar un clic más o menos por ahí. Soltamos y le damos otro punto ahí, derechito. Y ya está. Para poder sacar o eliminar esta línea presionamos escape. Ahora podemos copiar y pegar esta línea hacia abajo o la podemos volver a hacer. No hay problema. Cualquiera de las dos opciones. Clic. Y clic. Escape. Y ya está. Reducimos un poco la vista para poder observar la botella completa. Clic en la herramienta de selección. Y seleccionamos todo el diseño. Vamos a dividir esta botella en tres partes. Nos vamos al menú window. Y elegimos la opción Pathfinder. Aquí está la ventanita. Y seleccionamos la opción divide. Dividir. Le damos clic. Y miren. Se ha eliminado las líneas sobrantes. ¿No es cierto? Eso quiere decir que lo ha dividido. Cerramos la ventanita de Pathfinder. Y le damos clic derecho encima de la parte blanca de la botella. Y elegimos Ungroup para desagrupar. Le damos un clic afuera. Y vamos a elegir la primera división que es la chapa. Clic. Herramienta Cuentagotas. Y succionamos el color original de la chapa. Y el mismo procedimiento para las siguientes partes. Herramienta de selección. Clic en la segunda división. Herramienta Cuentagotas. Y succionamos el color original. Herramienta de selección. Y en la tercera parte. Herramienta Cuentagotas. Y ahora sí. Succionamos aquí. Aquí hay una parte que tiene brillo. Si yo la succiono de aquí. Miren que color nos queda. Vamos a elegir la parte más oscura. Ahí está. Herramienta de selección. Y ahora vamos a quitarle el candado al diseño. Control Alt 2. Le damos un clic en una parte en blanco de la hoja. Ahora solo seleccionamos la imagen original. Clic. Y presionamos suprimir para borrarla. Y nos debemos quedar solo con la mitad de la botella que hemos vectorizado. Ahora necesitamos agruparla. Seleccionamos. Clic derecho encima. Y luego Group para agrupar. Nos vamos al menú Efect. Elegimos 3D. Y luego Repolve. Revoluciones. Clic. Y nos sale esta ventanita. Y la vamos a mover a un costado para que nos deje espacio. Activamos la casilla que dice Preview. Preview. Vista previa. Y miren como nos quedó. Ahora. Para que sea más real. ¿No es cierto? En nuestra botella vamos a hacer que aparezca un brillo en todo el largo. Para hacer eso. Tenemos este cubo en la parte superior. Y con un clic lo hacemos girar un poquito. Y miren ya va apareciendo el brillo. Seguimos girando. Ahí está. Mucho mejor. Y le damos clic en el botón OK. Ahora vamos a mover un poquito nuestra botella al costado. Y vamos a trabajar con lo que es la etiqueta. Para eso tenemos que colocar la imagen de la etiqueta de Coca-Cola. Menú File. Place. Y aquí está. Etiqueta de Coca-Cola. Clic en el botón Place. Y la colocamos. Vamos a hacer un procedimiento de tal manera que. Vamos a engañarle al programa que nosotros hemos vectorizado esta etiqueta. Para ello. Miren aquí tenemos. Una opción que dice Image Trace. Pero aparece cuando yo selecciono la imagen. Si no la tengo seleccionada no está. Ya. Selecciono la imagen. Y clic en Image Trace. Y se va a quedar de color blanco y negro. Ahora aquí en la parte izquierda hay un botón. Una opción que dice Preset. Le damos clic en la flechita. Y elegimos Black and White Logo. Y finalmente le damos clic en el botón Expand. Y hasta aquí le hemos engañado al programa que hemos vectorizado todo esto. Vamos a desagruparlo. Clic derecho encima. Y elegimos Ungroup. Para desagrupar. Ahora nos vamos a la herramienta de formas básicas. Y elegimos Rectángulo. Y dibujamos un rectángulo más grande que la etiqueta original. Y aplicamos un color de relleno rojo. Ya está. Sin color de borde. Ya. Solamente color de relleno rojo. Ahora. Herramienta de selección. Y. Lo que debemos hacer es. El texto. Solamente el texto. Lo vamos a arrastrar hacia aquí abajo. Pero si lo hacemos letra por letra. Nos vamos a demorar mucho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a borrar de aquí arriba lo que no necesitamos. Por ejemplo. Clique en el. Rectángulo negro. Y presiono Suprimir. Ahora. Selecciono todo el texto. Y. Lo arrastro encima del rectángulo. Lo suelto. Le doy un clic afuera. Y. No lo podemos observar. Porque el texto está detrás del rectángulo. Entonces vamos a ordenar aquí. El rectángulo. Vamos a hacer que se vaya más atrás del texto. Le damos un clic encima. Luego clic derecho. Arrange. Que significa ordenar. Y elegimos Send to Back. Enviar atrás. Y observamos el texto. Ahora notamos que hay unas partes negras que han quedado aquí. Vamos a borrarlas. Aumentamos el zoom. Ya sabemos. Tecla Alt. Y la ruedita del mouse hacia arriba. Seleccionamos. Y. Suprimir. Ahí está. Listo. Alejamos el zoom. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es. Hacer que esta etiqueta. Aparezca aquí enrollada en la botella. Pero si yo la voy colocando así. No me va a quedar bien. ¿No es cierto? Lo que tenemos que hacer con esta etiqueta. Es convertirla en símbolo. Para eso. Nos vamos al menú Window. Y. Vamos aquí. Esta flechita que va hacia abajo. Y la presionamos hasta llegar al final. Y buscamos aquí. La opción que dice. Símbolos. Símbolos. Le damos un clic. Y nos va a aparecer esta ventanita. Donde nos muestra. La lista de símbolos que tiene ya el programa guardado. Seleccionamos la etiqueta. Y. A ver. ¿Qué pasó aquí? Ya está. Seleccionamos la etiqueta. Y. La vamos a llevar. Aquí adentro. Miren donde está el puntero del mouse. Aquí adentro. Donde están los demás símbolos. Lo soltamos allí. Y nos va a pedir un nombre. Y le ponemos. Etiqueta. Luego clic en el botón OK. Y ya la tenemos allí. Entonces. Ya no necesitamos esta etiqueta. La vamos a borrar. Y también. Ocultamos la etiqueta. La. La opción símbolos. Para que nos deje espacio. Ahora. Seleccionamos. La botella. Muy importante. Tenemos que seleccionarla. Nos vamos al menú Window. Y ahora. Le damos clic en la botella. La flechita que nos lleva hacia arriba. Todo hasta arriba. Y ahora elegimos. La opción que dice. Apariencia. Appearance. Aquí está. Clic. Y nos va a aparecer esta ventanita. Elegimos. 3D Revolve. Clic. Y miren. Ya conocemos. Como funciona. Esta ventana. No es cierto. Activamos. La opción preview. Vista previa. Y ahora. Y ahora. Le damos clic. Donde dice Map. Y nos va a aparecer un mapa. Pero. En el cual nos va a permitir. Buscar la ubicación. Donde tiene que ir la etiqueta. En la parte superior. Tenemos unas flechas. Le vamos dando clic. En esta flecha. Que va hacia la derecha. Y al hacer eso. Miren. Van apareciendo unas líneas rojas. Aquí. Es decir. Donde se está ubicando. Y vamos a darle clic. Hasta que nos aparezcan las líneas. En donde tiene que ir la etiqueta. Por ejemplo. Ahí. Ahí está. Ahí va nuestra etiqueta. Una vez que ya llegaron. Las líneas rojas ahí. Nos vamos a la opción símbolo. Le damos un clic. Y seleccionamos nuestra etiqueta. Clic. Y miren. Ya está aquí. Y también acá. Si de repente está muy ancha nuestra etiqueta. Podemos reducir un poco el tamaño. No hay problema. Ya. Y. Miren. Para que se pueda ver la marca aquí. Vamos llevándolo un poco hacia la derecha. Ahí está. Si yo quiero que sea más ancha. Voy. Voy ensanchando. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Como queremos que sea nuestro diseño. Listo. Creo que ahí está bien. Ya. Una vez que terminamos. Nos damos cuenta de que. El brillo que tenía la botella. Ha sido tapado por la etiqueta. Y eso no está bien. Para corregir este error. Activamos la casilla que dice. Shade. Clic. Y miren. Como aparece ya el brillo encima. Clic en el botón ok. Luego ok otra vez. Ocultamos. Esta barra. Y ubicamos nuestra botella en el centro. Le damos un clic afuera. Y ya tenemos entonces nuestro efecto 3D. En una botella de Coca-Cola. Menú File. Save As. Y elegimos la carpeta donde la queremos grabar. Como les dije anteriormente. Yo ya lo tengo ya predeterminado. Escribimos. Bueno. Debe aparecer botella de Coca-Cola. Y clic en el botón Save. O guardar. Y luego ok. Y ese es todo el trabajo de efectos 3D. Por el momento aplicado a una botella. Ylaus. Y. Y.